Bueno, efectivamente tuvimos un feriado bastante largo desde el día jueves. Bueno, el tema feriado, el tema emergencias, no ha habido mayores novedades, al menos en nuestra jurisdicción, temas de inestos de tránsito, de ese tipo de situaciones, por el movimiento me parece que más la gente se dirigió a la ciudad de Cuenca, porque también estaba en el tema de fiestas en Cuenca, entonces aquí no hubo mayor situación con el tema de tránsito, el tipo de situaciones, emergencias de tipo médica tampoco, no hubo mayor, me parece que hubo unas dos o tres, no hubo más en este feriado, incendios forestales también estuvo como un poco frenado hasta el día lunes, que iniciaron ya varios incendios forestales. Operativos en vialidad, nosotros en no todos los feriados lo hacemos, hay un feriado específico que hay gran cantidad de gente que se dirige a esta zona, es en Carnaval, entonces ahí nosotros si hacemos los operativos de seguridad en la Cuenca-Girón-Pasaje y en los puntos de mayor afluencia de turistas en Girón. Como le mencionaba, no vi este feriado afluencia acá, por el tema que yo le mencionaba, por el tema de las fiestas de Cuenca, incluso en el tema del Día de los Difuntos, me parece que no hubo una afluencia grande de gente aquí en Girón, según mi criterio, entonces no requiere activación en ese sentido. Los operativos que sí se vienen realizando a nivel del Cantón es por las fiestas del señor de Girón, que es lo que le había mencionado, abastecimiento de líquido en ciertos puntos, operativos en corrida de toros, especialmente en las fiestas que son de mayor afluencia, no podemos como cuerpo hombre estar en los tres puntos, pero estamos en la de mayor afluencia y estamos pendientes en caso que alguno de los puntos necesite para nosotros poder asistir y dar soporte en caso de emergencia. Hemos estado en operativos en las procesiones, operativos de fuegos pirotécnicos, operativos en el tema de atención prehospitalaria en el show. Nosotros estamos designados por plan de contingencia, a pesar que es una competencia netamente del Ministerio de Salud Pública. Nosotros estamos activados en el tema prehospitalario, cuando es el domingo, el show artístico frente a la estación de bomberos. Entonces, operativos los hemos mantenido y hemos dado soporte cuando nos han requerido. Pero activación, como en carnaval, realmente no lo hemos hecho y no es muy común hacerlo en este tipo de feriados.